Cada población de los 13 municipios que están allí debe tener su plan de tratamiento. Tomar los ríos como drenajes es uno de los grandes crímenes que ha producido el urbanismo de la ciudad de México. El agua tratada cuesta más que el agua potable. Las trincas de riego no son precisamente las más eficientes. En 1950, un tercio de la población del mundo vivía en ciudades. Solo 50 años más tarde, esta proporción ha aumentado a la mitad y seguirá creciendo a dos terceras partes. Se espera que para el año 2050, unas 6 mil millones de personas habiten espacios urbanos. Las ciudades son ahora el hogar de la mitad de la humanidad. Esto pone aún más énfasis en la necesidad de generar una reflexión sobre la relación de los ciudadanos de las urbes con los servicios de abastecimiento y saneamiento. Probablemente uno de los espacios más directos de aproximación de los individuos con la gestión del agua. En las ciudades se concentran principalmente el uso doméstico y el uso industrial del agua. Aunque estos no representan un volumen importante de utilización en relación con otros usos, son sin duda los que están vinculados con un porcentaje mayoritario de la sociedad asentada en las ciudades, ofreciendo un amplio campo para la sensibilización y la puesta en valor del agua. El tema del agua no es un problema de escasez, es un problema de pésima administración del agua. ¿Por qué no voy a desperdiciar el agua si me cuesta mucho menos pagar la tarifa que pagarle al plomero para que me arregle las goteras, las fugas que tengo dentro de la casa? Estamos extrayendo agua de lugares que no deberían de extraerse el agua para llevarlo a las ciudades. Buscando en las ciudades por la oportunidad de vender servicios como la mejor y la única manera de hacer dinero en este país. Y pues todo tiene su límite. ¿Qué posibilidades tenemos en la Ciudad de México en términos del agua en los próximos 30 años? Vamos a hacer un programa que finalmente sea la base del desarrollo para resolver el problema del agua en la ciudad. Y que bueno, va a haber gobiernos de distintas orientaciones políticas, pero que básicamente una parte tecnológica se mantenga, o no solamente tecnológica, digamos, entendido tecnología en todo el término de la palabra, incluido hasta conservación de recursos naturales. La generación de una nueva cultura del agua pone sobre la mesa aspectos clave como la eficiencia de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento, el costo de los manejos hídricos, la sustentabilidad económica de los servicios y el lucro de las empresas privadas en la gestión de un servicio básico para la supervivencia de las ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!